Muchas denuncias se presentan en redes sociales con respecto a la quema de cañales en apariencia fuera de horarios permitidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dichas denuncias deben ser presentadas formalmente ante el Organismo de Investigación Judicial para que inicie la investigación del caso. Sin embargo, a pesar de que la gente se queja mediante redes sociales de este acto indebido de algunos dueños de cañales, a nivel judicial solo tienen una denuncia reportada por la quema de un cañal en todo el 2015 y en lo que llevamos del 2016 aún nadie interpone ninguna. Efectivamente nosotros dentro del dato estadístico que tenemos, pues del año pasado 2015 a lo que llevamos ya el 2016 registramos en nuestros análisis criminales, denuncias, solamente un evento el año anterior, denunciado por una quema o incendio en un cultivo de caña, efectivamente. Sí sabemos definitivamente que se están dando algunos daños, lo que pasa es que algunos propietarios de estos cultivos o agricultores de caña, pues tal vez no han visto la opción de OIJ como denunciar por los daños que realmente han sido ocasionados y algunas son bastantes hectáreas las que han sido consumidas por el fuego. Entonces nosotros los instamos, podemos investigar, por supuesto el cultivo penal lo tiene tipificado del incendio, más si se causa algún perjuicio de tipo de bienestar social o de riesgo social a la comunidad o algún vecino o alguna casa que se pueda incendiar producto de esto, pues nosotros necesitamos a que denuncien, se puede totalmente investigar y ver si hay algún responsable a quien imputar en una causa de estas. Tome en cuenta que la ley estipula que una persona que incurra en este delito de quemar un cañal sin permisos y que esta quema atente contra otras viviendas o el orden social de una comunidad, se expone a penas de hasta 10 años de cárcel. Sí, efectivamente, bueno el código penal lo tipifica en el 253 y establece una sanción o pena de prisión de 5 a 10 años, entonces es importante tenerlo en cuenta, principalmente a aquellas personas que de forma irresponsable producen este tipo de daños o este tipo de incendios, hay que tenerlo muy claro. Y sí es importante a los propietarios que a veces en ocasiones, pues el MAC, ya eso lo hemos hecho en estudios con ellos y definitivamente hay permisos que son autorizados para este tipo de quemas o de eventos o de cómo cosechar el producto, pero sí con el debido control y a ciertas horas y por supuesto que haciendo los comunicados que corresponden a las diferentes zonas de emergencia, verdad, o a las diferentes instituciones que brindan auxilio en este tipo de emergencias, porque la sequedad que tenemos en este momento, en este inicio de año, pues muy probablemente una quema de esas pueda trasladarse a cualquier vivienda o pueda trasladarse a cualquier otra zona, también de otro tipo de cultivo y pueda propagarse o proliferar de diferentes formas. Ante esto, en el organismo de investigación judicial invitan a los vecinos a que denuncien. Las oficinas del OIJ en Pérez Celedón están abiertas las 24 horas del día. Una vez interpuesta la denuncia, se puede iniciar el proceso de investigación para determinar la culpa a algún involucrado y sancionar tal y como la ley lo permite. Si alguna persona se ve perjudicada puede venir aquí al organismo de investigación judicial, aquí abrimos las 24 horas del día, estamos ubicados en el centro de San Isidro, en los tribunales de justicia, primera planta y estamos con las puertas abiertas, o sea, estas denuncias hay que investigarlas por supuesto, determinar si hay alguna autorización de parte del MAC, si hay alguna autorización, pues se buscarán o se obtendrán los documentos que correspondan y si no, pues buscaremos a ver si hay forma de responsabilizar a alguna persona. ¿Se necesita testigos para ese tipo de denuncias, documentos, fotografías, videos o simplemente con el testimonio de la persona se puede iniciar ya la causa? La causa nosotros pues la iniciamos una vez formulada la denuncia, si depende, verdad, hay algunas que las iniciamos de forma de oficio, si es necesario, verdad, dependiendo del riesgo social que se causó y las otras es que, bueno, nosotros en la parte investigativa pues tratamos de determinar si hay algún testigo, si hay algún video en la zona o algún documento que nos respalde para poder fundamentar un proceso judicial ya ante el Ministerio Público en la Fiscalía. Recuerde que si usted quiere interponer las denuncias puede llamar al teléfono 2785-0378 o apersonarse a los tribunales de justicia.